A pesar de que en estas semanas las principales noticias han sido con respecto al nuevo brote y al cambio en la economía actual, hay un tema que ha quedado latente y no ha mermado en nada, hablamos de la tensión entre Rusia y la OTAN, todo esto debido a las maniobras que la alianza está por ejecutar, una situación que la administración de Vladimir Putin ha tachado de amenaza. Antes de ver cómo Rusia lanza una seria advertencia a la OTAN, mientras la ONU misteriosamente no acepta el acuerdo entre Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, que ponía paños fríos a la situación en Siria y cómo avanza aún más la reforma constitucional del país euroasiático, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Moscú recomienda a los países de la OTAN que piensen en las consecuencias que pueden tener las maniobras junto a las fronteras rusas, las cuales solo aumentan la tensión, según declaró el Ministerio de Exteriores ruso al comentar los ejercicios defensor europeo 2020 entre abril y mayo. Según la cancillería, Occidente no oculta que el enemigo potencial de la OTAN es Rusia y la alianza, en el marco de las maniobras, reunirá sus fuerzas junto a las fronteras de Rusia para crear un puño de ataque. Tendremos en cuenta los planes agresivos de Estados Unidos y la OTAN en nuestra propia estructura militar. Recomendamos a los miembros de la alianza que se pongan a pensar en las consecuencias de sus acciones agresivas, que solo aumentan la tensión a nivel internacional, indicó el ministerio en un comunicado. Según la cancillería rusa, llama la atención que el bloque militar haya decidido realizar una de las maniobras más grandes desde que finalizó la Guerra Fría, junto con las mismas fechas en que Rusia festeja el 75 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria. La misma fue desatada por Alemania precisamente bajo el pretexto de las acusaciones totalmente sin fundamento que presentaban a la Unión Soviética. Ahora Washington pone en juego ideas semejantes en su empeño de presionar a Rusia. Destaca el comunicado. El ministerio de exteriores ruso surraya que nada podrá obligar a Rusia a cambiar el rumbo que sigue en su política externa. En la historia de Rusia hubo muchos que intentaron amenazarla, blandiendo sus armas. Todos esos intentos terminaron sin gloria alguna, precisa el texto. Se espera que en los ejércitos militares participen más de 20.000 efectivos estadounidenses y decenas de miles de equipos de combate. Y es que debemos tener en cuenta los colosanes planes que ha fijado la OTAN, el más grande despliegue de tropas de Estados Unidos en territorio europeo. Y es que la versión 2020 de las maniobras militares defensor europeo tiene la mira en Rusia, donde su presidente Vladimir Putin pidió mayores esfuerzos diplomáticos y declaró que estos ejercicios son percibidos con preocupación. Los números hablan por sí solos. Participan 37.000 militares provenientes de 18 países, de los cuales 20.000 llegarán procedentes del territorio norteamericano, especialmente para la ocasión, que se sumarán a los 9.000 soldados estadounidenses estacionados en Europa. Y los restantes 8.000 soldados participantes pertenecen a los otros 17 países. Para subrayar el despliegue de las fuerzas estadounidenses, las estadísticas marcan que se trata del más grande despliegue de soldados de Estados Unidos en el último cuarto de siglo. Las diferentes fases de estas maniobras llegarán hasta el verano boreal. Desde la OTAN, su secretario general, Jens Stoltenberg, hizo otro tipo de ejercicio al declarar que estas maniobras no van dirigidas contra ningún país en particular, y remitió que se trata de una suerte de demostración sobre la capacidad de movilizar un gran despliegue desde Estados Unidos de manera rápida, si se diera el caso de tener que defender y proteger a otros aliados de la OTAN. Forma parte de una acción casi desesperada de la pérdida de potencial real que se está teniendo en el bloque occidental, y también de las profundas crisis internas doctrinarias y estratégicas que está teniendo Occidente. Opina al respecto Carlos Pereira Mele, director de Dossier Político. Desde Moscú, no se termina de creer del todo la exposición de Stoltenberg. El canciller Sergei Lavrov incidió en que Rusia reaccionará. No podemos ignorar los procesos que suscitan grandes preocupaciones, pero reaccionaremos de una manera que no cree riesgos innecesarios, afirmó el canciller. Respecto a los objetivos de esta maniobra, a los que la OTAN describe como ejercicios contra un enemigo comparable en términos de capacidades militares, Lavrov apuntó que es difícil imaginar a un oponente que cumpla con el criterio de comparabilidad. Será suficiente ver que los miembros europeos de la OTAN, solos, excluido el componente estadounidense, superan nuestras fuerzas armadas más de la mitad. No tengo idea de dónde ha encontrado un oponente comparable. Expresó, este tipo de maniobras, que se quiere presentar como una acción de preparación para una supuesta agresión, es evidente que es más una demostración de debilidad que de fortaleza, afirma el especialista Pereira Mele. Porque internamente, las naciones de todos los ejércitos europeos que participan tienen una fuerte dependencia, fundamentalmente económica de China, y también una necesidad imperiosa de restablecer los lazos comerciales y económicos con la Federación Rusa, que luego de las sanciones que le aplicó unilateralmente Estados Unidos y algunos socios europeos por el tema de Crimea, ha ido en detrimento de la economía y de los puestos laborales europeos, observe el analista. Recordemos que en su saludo del día del diplomático ruso, el presidente Vladimir Putin aprovechó para hacer un pedido al Ministerio de Exteriores. La situación internacional se vuelve cada vez más turbulenta, por lo que se requiere acciones más enérgicas para garantizar la estabilidad estratégica y formar un nuevo orden internacional más justo. Y es que mientras se estructura el nuevo orden mundial, está desarrollándose acciones negativas y muy peligrosas para el orden mundial actual que están llevando a situaciones límite y muy comprometedoras para la seguridad y para el destino del mundo, concluye el analista Carlos Pereira Mele. A esto se le suma lo que, para muchos otros analistas, ha sido una demostración de la presión política que Estados Unidos está ejerciendo en las entidades internacionales, donde la más clara demostración es la Organización de las Naciones Unidas, que, curiosamente, fue tachada de estar secuestrada por la política de Occidente. Sin ir muy lejos, el Consejo de Seguridad de la ONU no logró aprobar la declaración a la prensa en apoyo a los acuerdos ruso-turcos sobre Siria, según declaró el representante permanente de Rusia ante el organismo internacional, Vasily Nevencia. Queríamos aprobar elementos para la prensa, pero resultó imposible, por la postura de una de las delegaciones, dijo el diplomático en una rueda de prensa. Fue por culpa de Estados Unidos, aseguró el diplomático. Entretanto, una fuente en el Consejo de Seguridad de la ONU declaró más tarde al medio digital Sputnik, que fue la delegación de Estados Unidos la que se negó a apoyar la declaración en apoyo a los acuerdos ruso-turcos. Nevencia comentó además que el alto al fuego declarado en la zona de Idlib en general se respeta tras los acuerdos de Rusia y Turquía. El alto al fuego en general se respeta, solo se registran enfrentamientos esporádicos, pero pensamos detenerlos en breve, apuntó el embajador ruso. Y es que las nuevas acciones de Rusia son seguidas de cerca, especialmente por la política estadounidense, sobre todo en estos momentos de reforma en el Estado ruso, ya que su presidente, Vladimir Putin, presentó 24 hojas de enmiendas de la Constitución de Rusia, que defienden, en particular, la memoria histórica, según informó el jefe de la Duma del Estado, Vyacheslav Bolodín. La Cámara Baja rusa analizará las propuestas de Putin en la segunda lectura, el 10 de marzo. La Federación de Rusia honra la memoria de los defensores de la patria y defiende la verdad histórica. No es aceptable subestimar la importancia de las proezas que el pueblo realizó para defender la patria, citó Bolodín del texto de una de las enmiendas. Algunas enmiendas fortalecen las tradiciones, la historia y la cultura del país. El ruso es el idioma establecido en todo el territorio del país, pero las repúblicas pueden usar y establecer sus idiomas nacionales, dijo Bolodín al subrayar que se toma en cuenta la variedad étnica del país y se defienden los derechos de las etnias. También se presta atención a la integridad territorial de Rusia. No son aceptables las acciones dirigidas a la secesión de una parte del territorio ruso, así como los llamados a tales acciones, citó Bolodín. Además, se propone establecer la indexación de pensiones al menos una vez al año y la indexación de ayudas sociales. El presidente ruso también propuso las condiciones para que dichas propuestas entren en vigor. Las enmiendas a la Constitución de la Federación de Rusia se dan por aprobadas si más de la mitad de los ciudadanos rusos que participen en el sufragio nacional votan a favor, dice el texto. El sufragio se celebrará después de que el Tribunal Constitucional de Rusia autorice las enmiendas. Por su parte, Vladimir Putin declaró que las enmiendas a la Constitución son necesarias en la situación actual. Creo que las enmiendas que propuse son simplemente vitales, dijo Putin en una reunión con representantes de la sociedad civil. Aseguró además que durante los últimos 20 años le quedó claro que algunas cosas no funcionan como deberían funcionar. Al mismo tiempo, el jefe del estado subrayó que estas enmiendas constitucionales no tienen por objetivo prorrogar su presidencia. Putin señaló que las enmiendas de la Constitución rusa ya se introdujeron 15 veces y no hay nada extraordinario en esta iniciativa. Afirmó además que le alegra que en el país hay una discusión tan amplia sobre las enmiendas. De hecho, me alegra que la discusión se desarrolle de una manera tan amplia, porque mientras más personas participen en este proceso, más de pueblo será la Constitución y las enmiendas propuestas, dijo Putin. El mandatario también expresó su esperanza de que el proceso de aprobación de las enmiendas tome un poco más de tres meses. Quiero subrayar una vez más que, en mi opinión, un sufragio nacional y, de hecho, un plebiscito debe ser el punto final a la hora de aprobar las enmiendas a la Constitución y creo que cumpliremos con los plazos, puntualizó el presidente. De esta forma, se encamina a la geopolítica rusa. Y es que el impacto de la tensión entre el país euroasiático y la OTAN ha llegado incluso hasta la ONU, tal como vimos en el video. ¿Qué opinas tú? ¿Es necesario involucrar a otras instituciones en esta lucha geopolítica? ¿O es que acaso es algo inevitable? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!